¿Qué es el fracking? Bueno, en Colombia estamos atravesando una situación muy complicada en este momento frente al fracking. Desde 2014, Colombia le abrió las puertas al fracking y hemos reglamentado desde 2012, pero todo se había hecho muy en silencio. Nosotras, como organizaciones que trabajamos en el derecho ambiental, empezamos a prender alertas en el 2014 y 2015, cuando empezamos a ver que en este momento, por ejemplo, ya hay 13 contratos para explorar petróleo con esta controvertida técnica. Tenemos que recordar que el fracking es una técnica experimental que ha sido prohibida en muchos países en virtud de la aplicación del principio de precaución. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas actuales de crudo alcanzarán solo para 5 años y con base en este argumento nos están diciendo que lo más rápido que podamos tenemos que sacar esas reservas y empezar a explotar fracking. El fracking en Colombia ya se ha venido haciendo, pero en yacimientos convencionales. Ahora lo que se viene es el fracking en yacimientos no convencionales, que es mucho más complicado y tiene unos impactos muy distintos. Los lugares en donde existen estos contratos de exploración y producción son Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Seis de estos bloques están dentro de los proyectos de interés estratégico para la nación. Entonces son bloques que de una vez vienen con unas reglamentaciones especiales para ser agilizados en materia de consulta y de licenciamiento ambiental. Ahora la ministra nos dijo que sí se podía hacer fracking de manera responsable y nosotros queremos realmente alertar sobre esta situación, sobre una técnica que no se conocen los impactos, sobre una técnica que no sabemos que se pueda generar, no hay nada responsable en hacerlo, lo responsable es prohibirlo. Gracias.